Del llano me gusta todo. En los llanos hay chiviros, ganado. A mí me gusta del llano el amanecer llanero. Creo que ha sido inspiración de muchos poetas, de muchos artistas. Pues a mí del llano me gustan las comidas típicas. Cuando uno se despierta y escucha a las aves cantar. Yo me siento llanera porque amo el folclor, porque me gusta llevarlo a todos los rincones donde se me dé la oportunidad de llevarlo. Eso significa y me enaltece ser llanero. El llano es muy hermoso y uno no sabría qué decir del llano. Amo bailar y me gusta el arte. Me gusta mucho el sonido del zapateo. Cada tañido podemos escuchar y podemos sentir como esa bravura de la mujer y del hombre llanero. La música que yo canto es una especie de comunicación. Nosotros nos venimos preparando para rendir un homenaje a Colombia y qué mejor forma de mostrar ese homenaje que en esa fecha tan especial como lo es el 20 de julio. Nosotros los niños del Joropo no podemos faltar a esta fiesta tan importante que es el 20 de julio. Ya la independencia porque nosotros somos media Colombia. Joropo Fallán es una emoción muy grande, ya que por medio del baile, del canto, de la interpretación de algún instrumento, demostramos nuestra cultura. Nos llena de felicidad porque hay miles y miles de bailadores, hay cientos de cantantes, cientos de músicos, cientos de intérpretes que están representados en nosotros y tenemos como esa función de representarlos a ellos muy bien allá porque estamos representando a una región completa. Mi tesoro no es ni material, no es material porque mi tesoro es mi talento, el talento que yo tengo para poder bailar, que me lo dio Dios y ese talento no puede hacer falta a un compañero. Yo creo que Colombia se va a sentir muy orgullosa de nuestra presentación porque así como el arpa, el cuatro y las maracas nos hacen vibrar a nosotros cuando estamos interpretando una canción o a los bailadores cuando están ahí moviéndose, siento que esos instrumentos van a hacer vibrar a toda Colombia y se van a identificar con una parte de lo que es los llanos orientales.